Esta consulta, entre comillas consulta, que según abogados es un plebiscito y no un referéndum, por lo tanto no es de aplicación obligatoria, ¿tiene algún elemento positivo que usted pudiera destacar? Esa es la primera pregunta. Bueno, esta consulta, bueno, primero, o sea, si uno lo dice en términos generales, siempre es bueno preguntarle a la gente, porque por lo menos así a la gente se destruye, y así hay que decirlo, es decir, muchas veces se dice que el pueblo es ignorante, que el pueblo no es capaz de contestar preguntas, claro, si usted no le pregunta, nunca va a tener la práctica de contestarte preguntas, en cambio si usted es responsable y le está preguntando al pueblo permanentemente, el pueblo se instruye, y eso fue algo que yo recuerdo los 90, cuando yo estaba fuera del país, se resaltaba mucho del Ecuador, que teníamos consultas muy seguidas, y que por lo tanto el pueblo ecuatoriano era un pueblo políticamente curto en relación con otras, con sus pares, aunque usted no lo cree, pero también hay que ver otra cosa, ¿qué es lo que pregunta y cómo pregunta? Porque si usted me manda un cómodo de preguntas así nomás, esto puede terminar en mal predicamento, ¿no? Ya le pasó al señor Lazo, ya le pasó al señor Lazo, y hizo ocho preguntas, de las cuales muchas tenían toda la cara de que uno tendría que el ciudadano va a aprobar esto, y al final se rechazó absolutamente todo, porque el ciudadano tiene otras prioridades, el ciudadano tiene otras necesidades. Yo recuerdo cuando le preguntaban esto de disminuir la cantidad de asambleístas, disminuir la cantidad de partidos políticos y movimientos políticos, cosa que además ya estaba previsto el tema de los movimientos y partidos políticos de la ley, fue una cosa muy curiosa. Pero, uno decía, ¿será que el pueblo ciudadano le da mucha importancia a esto de ya no tener 137, sino 128 asambleístas? Y al final ya sabemos lo que pasó.